Nio, toallas, yo estoy feliz No, no, pero yo iba a decir El fin justifica los medios Yo creo que, yo que sé Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy se viene un video distinto Aquí en el canal Es un video donde vamos a ver Los moteles más baratos de Bogotá No, el motel más barato Ah, uno solo El más barato de todos, el más rasca El más rasca Como diciendo al más El peor Claro, así el que vos decís Para eso me quedaba mi casa Para eso cancelaba O sea, no va a ser de esos que tienen Como un pirar así Un arbusto, otro arbusto, una enredadera Esos que son para tapar la entrada Que vos por ahí pasás por ahí Pasás y decís, uy mirá que linda Ah, vos decís un salón de fiesta o no es un hotel Claro, que linda esta entrada Y vos decís, hotel, rascate, loyo Y vos decís, ah no, era otra cosa esto Claro, viste, vos decís, ah con razón Para tapar, para que no se vea Esos hoteles que tienen pista de bowling Ah, cool, no sé, de todo Ya demasiado eso Uy, bomelo Después reaccionaremos a uno de esos Yo calculo que si tienen un video de esto Deben tener un video del otro también Ahora vamos a reaccionar a este video De Diego Andariego Con rol específico con Tomás Que nos dejaron reaccionar a sus videos Así que les agradecemos de corazón Y vamos a ver Qué onda este hotel Bien, bien, bien Rasca le digo yo en Argentina Pero no sé cómo sería la palabra ahí No sé, ya lo van a decir seguro Sí Algo van a decir Así que vamos Vamos a entrar ahí al video A ver qué sucede Si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo a través de Patreon En la descripción del video te dejamos toda la info O en patreon.com barra chuncaro Llegó San Valentín Y no hay plata para el plan Pues tranquilos porque yo los curo Sí, señores Hace un tiempo hemos grabado un videote El motel más barato de Bogotá Pero ya es hora de actualizarlo, ¿no? Por supuesto yo me traje mi pelito Que es el señor Hola, muchachos ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Por qué no se trabaja la bosa? Hoy Porque... No, quería probar algo diferente Con el oso Con el oso maduro Oiga, entonces nos vamos a ir hasta el barrio De Santa Lucia O sea, no conoce por allá, ¿no? No, marica Hoy primera vez Bueno, hoy va a ser tu primera vez Con muchas cosas Bueno, aclaramos Para vamos a aclarar Que nos vemos en Argentina Seguimos a un youtuber Se llama Lesa Y también tiene un... Otro canal Que se llama Mauro del Barracín Que es un youtuber Muy parecido a Sin Rol Específico Donde te va mostrando Las cosas de los barrios Los... Viste los... Es como una mezcla de los dos Es una mezcla de los dos Lesa Bueno, también tiene un montón de videos Por todo el mundo Porque ha viajado un montón Últimamente Así que Se le contramerece Y bueno Y me hace acordar a... Claro A Tomás Y tiene esa cosa De ir al peor hotel Al mejor hotel Al barrio más, viste Más peligroso Más peligroso A esto que el otro Y... ¿Qué les iba a decir? Me olvidé No sé No sé ¿Qué les iba a decir? Me olvidé Hiciste toda una introducción Para... Ay, no sé Bueno, yo me voy a acordar ¿Cómo no decir nada? Estoy llenando el video Todo eso Tiene que decirlo Deleza No sé si ya lo habías dicho Bueno, bienvenido a Tierras Guzmeñas Está bonito, está bonito Igual que Bosa Igual que Bosa Se supone que acá hay un motel Que es muy barato Que es a 10 lucas 4 horas Pero yo no sé exactamente Donde es Dijeron que era por la salida norte De aquí de la estación de Santa Lucía ¿Es así de Santa Lucía? Ah, sí, sí Y que atravesara hacia allá Entonces toca echar una buscada Y una preguntada, güey Unas minutos más tarde ¿Será que acá, güey? Pregúntanos a ver Pero se ve como muy fácil Yo creo que no Yo no estoy haciendo Cuando preguntamos A ver, a ver Timbre, timbre ¿Qué cómodo vas? Ay, yo quiero que te sientas cómodo ¡Ay, no! ¿Qué precio tiene el ratico? 20, gracias 20 lucas Y usted la verdad No lo merece, güey El ratico 20 lucas, ¿cuánto es? 20 lucas, 5 mil pesos Eh, sí 5 dólares Sí, más o menos Un poquito más No, no, no Pero es que yo sí que va a pagar Ah, bueno, sí Entonces me dejamos Pues parece que Esa vaina es más bien Abajo de la Caracas No hacia el oriente Sino hacia el occidente Ah, no era No era ¿Qué le encontramos? Porque me habían dicho Algo de paloma Palomar Bueno, usted que comió paloma Este es Sí, creo que es ese anaranjadito de ahí Vamos a ver Buenas, Bessi Ah, ¿cómo tiene el ratico? 20, 20 Ah, ellos van buscando El más barato El más barato del barrio ¿Qué le parece, señor? Le bajó el precio En un segundo ya le bajó Le dije mucho En la puerta El señor que te O la señora que te Que te No sé ¿Cómo fue? No entraron a ningún lugar Como en el otro Acá suele haber como un espejo Así donde te ves a vos mismo Y parece que estás hablando Con vos mismo Pero ahí no sé Ahí parece como que te atienden Como si fuese un kiosquito Y es que feo que no tenés una entrada Como para esconderte un poco Bueno, debe haber Ya veremos el video El más caro que debe tener Ah, el más caro El arbusto y todo Como digo yo Entrás con el auto Es otra cosa Como si por ser una pareja de hombres Que fuera más caro Sí Claro Por eso Eso que uno hace menos reguero Ya, el ratito A 20 A 20 Jefe ¿Cuándo nos puede dar un ratito? Jefe, que le hablen con la autobrea Nunca preguntamos a ver 25 Pero que hablemos con la camarera A ver Claro, ya llega a centrar un calor No, está caro Unas minutos más tarde Imagínense que el montero se viene detrás de nosotros No en ese sentido Sino que nos alcanza ahí en la cara Como y yo Ay, 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 ay Ay, brisando y volteó Esa parece una cortina que teníamos nosotros Cuando vivíamos un Banfield ¿Te acordás? Tenía una cortina así roja No, pero no tenía su idea Pero cuando pegaba el sol Parecía que hacía ese color Sí Llegamos al cuarto de amor Oiga, parce, pero yo estoy temblando Temblando de emoción Te he tenido que ir en el canal Uy, yo también estoy emocionado Uy, ya, calmación ¿Cómo la vio? Eso estuvo muy chistoso, bro Estuvo re chistoso, aben O sea, se ve súper rojo No porque haya una luz Sino porque esas cortinas son así rojas Claro Bueno, ahorita sí, mi hijo Prepares a las nachas ¿Prepares a las nachas? Sí ¿Prepares a las nachas? Es usted Yo no te pago No, no, no No me voy a dar gastar unas rositas O algo A la cola, por lo menos Tome cinco lucas Ahí compres algo lindo Me está humillando ese menchón Bueno, pásenme el jabón Y me juego rápido Ion se llama Con una velita Ionizado Uy, sí, claro Tiene calidad Bueno, vamos a hacer un tour de higiene Primero de todo No, espere, espere No, es que vamos a estar aquí Ahí tendríamos vista aquí Mire esta vista maravillosa ¿Por qué es la ciudad? Y romance En su máxima expresión Es un ventanal demasiado grande Tiene un ventanal demasiado grande Para ser un hotel Se ve todo para adentro Bueno, está bien No, no, no Está bien Es demasiado grande Lo bueno es que bajás y te metés ahí en el... Mira, parece el barrio de Retiro Claro Sí, en Buenos Aires Sí, porque en Retiro debe haber cosas parecidas Sí Que no sabemos Nosotros, bueno, no nos vamos a... No nos vamos a ir Sí, vamos a ir Está lindo Allá, ¿cómo se llaman esos cerros? Eso, oiga, no sé, güey Oiga, no, ahí está Para que investigue Para tomar una foto con alzaquil, perro Oiga, ¿será que es de afuera se alcanza a ver? Bueno, aquí yo no estoy viendo Pero sí está como nacarado ¿Cómo se dice? ¿Polarizado? Polarizado Bueno, cierre esa ventana ya, marico Que a lo que vinimos vamos Tiene la ventana y abre la boca Nada, pero pues se ve la hacía Un poquito abiertica Para que se vea Bueno Uy, sí, va a prenderla Ah, pues esta es la del baño No, no, apague la topa así Sí, está como muy chiquitita esa luz Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver Con el control remoto Que posiblemente no sirve, güey Yo creo que sí sirve A ver ahí que están dando caracol noticias No tiene botones Ah, ¿será que es que es touch? Ah, no creo Le dañé la primera fantasía Bueno, la que No corta uñas No jodas Posiblemente Uy, parque No es así, güey Oiga para no los uños Pero deja la más cuesta de la anterior No pueden dejar basura de la anterior Dejaría ahí, sí, sí, sí No pueden corta uñas Dejar basura de la persona anterior Y bueno, yo qué sé Andás a ver cómo quedó de antes Y se se olvida de limpiar eso No hayan hecho una limpieza Y papel y uña Pero eso es como un corta uñas, ¿cierto? Sí, es como un corta uñas A ver, a ver, córalo con la boca Tenemos una cama doble matrimonial Hay un niño Hay un niño ¿Un niño sin fecundar? Tiene ese equipito de sonido Pongamos Pongamos la buena mía ¿Y cómo se prende? Y aquí tenés un telefonito Para llamar a la recepción No, ¿qué fue? Que la champaña Que la langosta Que el caviar ¿Quiere champaña? La langosta, caviar ¿Ustedes compran eso? Después que le estuviste regateando el precio No creo que te compren ni una champaña No creo que tengan No sé No saben No, yo Todo Ahí los Nuestra guardiente Eso sí Claro Claro Las petacas Las petacas Que vemos en las novelas ahí Que se toma Sí, sí, ¿no? Con él Que sí, de frente al jacuzzi Bueno, igual sí Como que hacer notar Hay suciedad en toda la pared En mi casa también es así Pero bueno, yo no corro en mi casa Claro Podemos notar una ausencia De cortina De hoy Sí, cuando la cortó Lo hace más erótico, yo creo Pues sí, pero igual está puertijano Está Ah Ah Y te recibo en toda la pona Sí, así está Sucio, sucio No se ve Pues no sé Aquí sí me va como Dudas aquí Como el agua Así como muy turbio Ok Y en este caso La caneca ¡Ponele una tapa! No, también que es el más barato Pero podemos Es el más barato Le falta una tapa drástica Ah ¿Ese está bien, necesito? Sí ¿Qué más se puede tallar? ¿Agua caliente? Necesito que pasen un trapito Un trapito, sí ¿Agua caliente o tibia? No sé La veremos a ver si está caliente Pues es que según yo Lo que me han contado ¿Qué? ¿Que suelo frío? No, suelo frío Cierra la de la derecha Para que quede expuestamente El agua caliente No, suelo frío Iba a ver esto Pero se ha comprometido Métase, güey, güey ¿Tú me da bien? ¿A qué toallas? No, suelo frío, güey Y se moja el pelo Pero es rojo Tu gato y me lo vié Bueno, nos entregaron Entonces también Papel Papel con un detalle Final coquetería Es que le echaron Una gotica de agua acá Para que quedara pegada ¿Me escuchan? Si viene Un poquito Levanto teles A la pelota A la pelota El jaboncito A ver, las amenitaires Y toalla Posiblemente con Un poquito de sucia Bueno Yo la veo limpia Está limpia Está limpia Está limpia Está limpia Estas más limpias Que las de mi casa Pues eso no lo pongo en duda Pero ¿saben qué? Pero es chistoso ¿Qué? Que es como de ese material De los limpiones Que venden ahí Los semáforos y eso Sí, de toallín Ese Bueno, veamos que Nos ofrecen En cuanto a entretenimiento O le pases un corrientazo Cuida, marica No No, si sirve Ah, si sirve Tu vas a quedar con auricular Cuando ponganme algo Para calentarme Pues no hay más ¿En serio? Sí, no, no hay más Pero la verdad Muy pocos O sea, por 10.000 por 20.000 pesos Muy pocos tienen plasma Plasma, equipo de sonido Toallas Yo estoy feliz No, no, pero yo iba a decir El fin justifica los medios Yo creo que Yo que sé Mira Por lo poco que estamos viendo Algunos muy rascas No se parecen Al comando de Buenos Aires Debe haber más rascas todavía Me parece Sí, seguro Tengo la impresión Que se ve chiquito Todo así Medio antiguo Pero acá debe haber más rascas todavía No, eso es igual En todos lados Yo creo Por ahí, ahí también Hay peores Peores todavía No, pero No Ya lo daño Todo lo que lo paga ¿Y será que eso tiene Comandos por aquí Tactiles? No, creo que sí No, eso no tiene Para cambiar Canal Como fútbol Para qué sirve Para nada Pero pues Ahí lo pusimos El afán justifica a los medios Ahí ya La llevé un poquito más allá La frase ya la estoy colombianizando Vaya más bien Háble ¿Qué más bien? Dos almohaditas Que hay debajo de la coija Yo no correría Bueno, levantes Háblas así Y par ¿Cómo la ves tú? Mira, tiene hasta sello Este se limpia, ¿no? Venga, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hágalo ¿Chaltó el tigre? Hágalo ¿Chaltó el tigre? ¿O para cualquier que le haga? El bolitrón Ah, sí, yo me lo sé Te va a ir más bien Ahora te iré encima ¿Cómo que estás así? ¿Qué le digo que haces tanto el tigre? Uy, no, la cama sí está paila Paila, paila Parecen unos colchones de esos re baratos Pero con bolsas encima Colchoneta de gimnasio Epa, epa, sí Pero acuérdese Pero usted sí está como sospechosamente, güey ¿Y por qué cruza los brazos ahí esperando una vez? ¿Suena? ¿Suena como la cama de Elena cuando le poníamos la cosa para ver si se pillaba? Una cosa así, ¿viste? Por la duda No le sacaron el plástico para que no se... Como interior Lo voy a poner la cara ahí Bueno, ¿qué tal? Uy, no, si está incómodo, güey Es que ¿sabes qué pasa? Parece que aquí ya está Tren, 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 tren Sí No, igual la sabana se escribió como cortina, güey No, yo lo escribiría como bolsita Como... Ah, sí, como cortina de baño De esas que se quedan pegadas con la... No, pero tiene que tener así No, si no, no tiene que tener así ¿El agua? Eso Bueno, aquí tiene algo Uy, uy No sé si no lo había visto La madre de cigarrillo, güey Por ahí te está mirando a alguien Bueno, bueno ¿Qué pide el coche? No, eso que es... Ya lo ves, es una funda, ¿ves? Y tiene que tener la funda Tiene que tenerla Traje una arma, es que herramienta misteriosa Es otra violeta Es una arma, es que herramienta, prepárate Porque vibra... 6 mil euros por minuto Ay, se lo conozco, bro Uy, qué chingos, güey Estamos preparados para eso Ay, pero eso no me cabe, bro Ah, trajeron eso Así, ya lo me... Bueno, con eso no se le pasa Uy, sí, sí, sí Tengo miedo Tengo miedo, parce Pero aquí la sabana Todo se ve al pelo, bueno O sea, re limpio O sea, yo no le doy ninguna mancha ¿Usted sí? No, querida, yo creo que no Uy, parce, está re limpio Está muy limpio, güey Acá me mire la camisa del Diego Si se alcanza a sobresalir Hay un manchón de esta manera Sí, eso, eso, güey Yo le dije que se quitara rapidito Yo creo que sí, en el colchón, sí Muestra, a ver, entonces Porque esto sí es un bros menos Uy, ahí sí Uy, sí, ahí sí Claro, igual sobre una superficie negra Se alcanza de tallar más Pero mire, claro, mira aquí Pero aquí hay tres pedazos ahí claritos Uno, dos, tres ¿A qué pillaste? Uy, ese está grande Uy, pero eso se ve sin luz Sí, eso sí se ve sin luz Sí, sí es, bro ¿Sí es? Sí, sí es No, pero eso es un chicle No, pues le conto que por acá ya El tema se veía, está bien Así es, ¿sabes de ese manchón? Ok No, nada No, no, pero No, no, no No, 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 no Ojo con la chinita Uy, claro Sí, sí, se logra Sí, apreciar Sí La verdad, la verdad Limpio sí está, güey Por 20 mil Ah, por era para 20 lux Eso sí, no lo vayan No vayan a tocar el colchoncín en la sabana Eh, por debajo, ¿no? No lo vayan a hacer Lo pusieron O sea, levanta el colchoncín Muerto ya es Falta que no tapen así Y hay alguien venido acá adentro Ay, Dios Eso es un pesito Pero qué fuerte, güey ¿Qué es eso, papá? Uf, y eso si aguantas No, la cama No, no, no Es que hay colchoncín este, tío, marido Sí Se vieron agarrar Ah, bueno, eso es pinche Es una cama Y uno se queja de la cama de uno, ¿viste? No, no, no No, se acaba de agitarle bien Sí, sí, es increíble Ahora sí, no se logra captar Limpio, pero limpio está Lo mirás Lo mirás por abajo porque lo dan vuelta Me faltan maderas, no es una cama, no es un somier Sí, evidente Aquí, güey Eso, ahí sí Uf, estoy muy cerca de él ¿Y por debajo no había nada? Nada, limpio Me veía que lo más suyo fue eso, ¿no? ¿Reciben la boca? ¿Tiene usted? No, todavía no Estoy esperando, bro Vamos a ver la toalla, ¿qué tal? Yo no noto nada raro, ¿sí? Es que en la superficie blanca es como más difícil detallar, pero, güey Mirá, o sea, ahí podría haber una suciedad Y lo negro, esto negro, ¿qué hay? Es como de la tinta Sí, es como de la estampada Bueno, eso no se puede ver, bro No, limpio, bro Lo vas a dar limpio Entonces, aprobado Uf, aprobado Entonces, ahora sí bajes esos cales, güey Ay, ay, ay Ya encontré algo que sí se ve bien paila, bien asqueroso esto de acá Uy, pero con la luz, venga Eso cuando, o sea, parece verde Y mira, aquí también hay como una gotica Aquí hay una gotica y aquí hay otra Uy, sí, sí, tiene razón ¿Cómo se llama? O bueno Uy, no, parece ¿Qué diría usted qué es? No sé Parece poco de palo, güey Sí, pero no No, marica Eso es como más orgánico O sea, pareceré como una espita No, lo van a mandar a analizar Claro, ahí están en detalle En detalle para ver qué tenebroso es el hotel El peor hotel de Bogotá Porque los desesperados que van ahí no van a estar mirando Claro, imagina Por eso Van a andar analizando ahí a ver si Oiga, y aquí no miramos a ver qué tal está Hay como unos machanitos que se ven hasta ché Uy, sí, acá hay como evidencia de un crimen Oiga, allá abajo hay algo re grande Y encima la pared es rara, ¿viste? Como que la cama nos llega a la pared como un doble Por ahí se hace Y aparece otra habitación del otro lado Pero eso se va a estar llevando en cámara Eso que tiene un plástico ¿No se le puede pasar un trapo a ese plástico? Un trapo con lavandina No hay tiempo Porque vos pensás que por las noches se debe armar ahí Trancón de gente queriendo entrar Entonces la persona que entra a limpiarse Cambia un poco la sábana Y listo Y ellos fueron a la mañana O sea, después de la limpieza Imaginate Dios mío Constelación Constelación Es el más cansado Sí Uso es ese de resto, ¿no? Sí, eso sí Y allá que es como lo más sobresaliente Uy, madre Que ese sí está re grande Yo lo vi chévere, bueno La verdad por 20 mil pesos, bueno Diría que muy bien, güey Es que viste, mil pesos son 4 dólares y piola Son 20 mil Mire, escucha esto 20 mil pesos son menos que 21 mil Pesos y más que 19 mil Bueno Lo único que me pareció curioso fue, bueno, la caneca Que de ahí como... Eso no fue curioso, fue para él Bueno, pues sí Y curioso si estuvo el señor que nos persiguió ahí por toda la caraca Sí, yo pensé que el mani iba a decir como, no, hágale, sudamos a los tres No le pregunté exactamente cuál es para no tener problemas Pero bueno, ya saben, entonces Igual eso está muy bien, eso está muy bien Sí, está bien Uy, sí, es que no se alcanza a ver bien un cámara por el fondo Y una cosa que se ve como amarillente Uy, vaya, hay un bicho Hay algo que se mueve ahí ¿Viste? ¿Viste que había algo que se movía? Yo les dije, me extraña que no haya aparecido ninguna cucaracha No, no, pero... Hay en Bogotá tantas cucarachas como hay en Buenos Aires Pero ahí no quieren ir No No quieren ir Se van, se van a jugar Claro, claro Se escapa la mugre No, no, no Bueno, es bastante tenebroso Sí ¿No? Bastante tenebroso Busco la palabra colombiana para decir rasca Que es como lo más chichipato de todo Pero no sé cómo decirla Por ahí ustedes tienen alguna palabra y me la pueden enseñar Así como bien desastroso Igual podría haber estado peor, me parece a mí Porque era una habitación O sea, podría, no sé, no tener cortina También no tenía cortina en el baño por ahí Bueno, pero me impresiona un ventanal tan grande Pero podría ser peor, me parece a mí Sí, bueno, sí, podría ser peor Pero hay gente para todo Podría estar como sin terminar Sí, sí Uno a veces, si tuviera 20 años Uno no sabe lo que haría Ahora, te digo, ni agua caliente, ni a mi hija Igual allá nos dijeron que se suelen bañar con agua fría Así que, loco, no se me pongan ahora en exquisito Que en todo un video me estuvieron comentando Nos bañamos con agua fría Nos bañamos con agua fría Báñense con agua fría Igual tienen las dos manijas Yo me baño con agua caliente como papel a chancho No sé, agua fría, no Y por ahí, ahí, por ahí de repente Si el de la habitación del lado se está bañando ahí con agua caliente Entonces sale a vos Ahora, me impresiona el precio Son 5 dólares ¿A qué cuánto saldrá una cosa de esas? 5 dólares es como comprarte algo por la calle Ponele que sea un corrientazo el día de hoy, 5 dólares Uno para cada uno Una arepa, que se yo Claro Entonces, ¿cómo puede ser que eso? O sea, si yo me puedo pensar Una comida rápida en la calle, un choripán No sale lo que saldría del hotel más rascado Y bueno, pero ahí Por ahí con 50 Hacés toda la salida entera Llevas ahí a A la mamacita Ahí a comer La llevas ahí a uno de esos puestitos Que vimos ahí Que estaban en Donde están las autopistas Claro, se va a sumar En el otro video del Sin Rural Específico Vimos La llevas ahí a comer Después te pagás el transmilenio Para chicas, sí Si estás saliendo con un chico Si estás saliendo con un chico O estás saliendo O no O estás Estás con ese chico Y te lleva acá Bueno Depende del chico entonces No, no Ahí te das cuenta No esperes mucho después No esperes mucha expectativa después Y bueno, pero ahí depende del chico Ahí ¿Entendés? No sé Yo necesito ver el video Y el mejor hotel Depende del mono que te lleve A ver que el mono que te lleva Vos decís Le importa por ahí nada Y se va ahí Y no importa nada No sé Hay que evaluar todo Después estamos otros Que tenemos que caminarla más Y por ahí sí Decís Bueno, me tengo que gastar todo Para ir Porque viste Con la cara que tengo No me va No va a querer ir ahí conmigo Bueno Entonces vos decís Bueno Te pagás algo mejor No, Dios mío Todo depende Por eso Todo depende de la circunstancia Y el momento Y todo Ahora Si es tu novia Te quieren mucho Para que vayas a caer Te quieren mucho Claro Miren, nosotros vivimos en un pueblo Y vos se ve que no la querés tanto Porque Nosotros vivimos en un pueblo Muy chiquitito Que tiene ¿Qué sé yo? Acá no hay 4.500 habitantes Debe tener Nuestro pueblo es muy chiquito Y no hay hoteles acá Y en ningún otro pueblo cercano Salvo en la capital Pero en ningún otro Te hago así y te explico Ah, ella está ahí Te explico No hay en ningún otro pueblo cercano Entonces por ahí Como hay mucho complejo hotelero Y mucho complejo De cabaña Más que nada de cabaña Siempre hay alguien Que una cabaña La deja para eso Y eso uno se entera Así como Claro Como que Por chimes del pueblo No porque uno vaya Porque nosotros Ya tenemos nuestra casa Hace un montón de años No, pero aparte Tampoco ellos Te lo No Tampoco te lo Lo dicen así abiertamente No, la cabaña 5 Es para No, no, no Está como ahí Claro Porque si no Los peces Pobre ¿Dónde van? A los yuyos A los yuyos No sé Así Como Dios los trajo al mundo Por ahí Salís a correr por acá atrás Y ves que Se mueve una Yo por ejemplo Así tipo que hay Cortaditas y caminitos Por el medio del bosque No me meto Por la duda Es una sorpresa Pasa de todo ahí Sí, no, no Por la duda Pasa de todo Pero bueno Vimos el hotel más barato de Bogotá Después tendremos que ver El hotel más barato De otras ciudades O el más caro Y el más caro Me interesaría ver el más caro Porque yo he visto Me preocupa mucho La economía de ellos Para entrar al más caro Ah, pero eso se debe ser En estratos altos O por ahí Los gomelos ni van a hotel Por ahí ya Sí ¿Vos pensás que un Juampi no va? No sé El Juampi va y se paga Para mí el Juampi va Como un Hilton Un Gerardo A la presidencial A la presidencial No, pero paga el hotel De un hotel bueno No un hotel alojamiento Ah Ellos le dicen hotel Nosotros le decimos hotel Vos decís que está Que está el embajador De Suiza En una habitación Y al lado está el Juampi Dándole la vaina Sí, los que tienen mucha plata Sí, Javi No van a un hotel ¿Y lo invita el embajador? No, no Vos vas con tu pareja No sabes que Ah, bueno Te cojaste una noche ahí Y al otro lado está el Juampi Claro, no Depende Ahí vos decís Uy, mirá ¿Cómo son las paredes de hotel? Bueno, en los videos que les dije Que vimos de Lesa Hay muchos videos de hoteles En Argentina Que tienen Adentro de la habitación Pista de bowling Vamos a ver si Encontramos el hotel Pero vimos alguno de barato Vimos alguno de barato ¿Te acuerdas que estaba Con el de SN Challenge? Sí, vimos Analizando también Con una luz todo Sí, vimos Y hasta pidieron comida Y era Eso es con Dalmau Ah, eso es con Dalmau Pero con Lesa Lesa la primera vez La primera vez que vinieron Los SN Challenge Fueron con Lesa Y también fueron Creo que al más caro Que tenía tres pisos Pero bueno Vamos a ver si encontramos El video del hotel Como más caro Más gomelo De Bogotá Y después nos vamos a ir A otras ciudades Les queremos agradecer A Diego Andarío Por dejarnos reacciones A sus videos Y también a Tomás Que es recopado Me encantó Yo ya me suscribía Tomás, me encantó Y el otro día Nos dejaron en los comentarios Es un montón De los amigos de ellos Ahí que no conocíamos Y ya estuvimos ahí Viendo a ver si podemos Reaccionar a más videos Muy bueno, me encantó Así que bueno gente Suscríbanse al canal Ativen a la campanita Denle gusta el video Comenten ahí abajo Lo que ustedes quieran Ahí Si fueron a este Claro Y lo que yo pregunto Cosas A ver si alguien fue A ver si alguien fue Porque por ahí A ellos les tocó La suite La presidencial Les tocó a ellos No sabemos Bueno, te le ponen Dani Yo fui a este No Claro Por ahí el que los corría Era para que no se metan En la otra Viendo que iban a grabar No, no, no Ojo Así que bueno Nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.